Cruz Azul a un paso de la historia La jornada 17 de la apertura 2024 La última jornada del torneo regular Nos podrá traer varias historias positivas para Cruz Azul Que este miércoles por la noche se le negó Al no poder conseguir la victoria en la penúltima jornada Contra el equipo de Atlas al empatar a 2 En la casa de los rojos y negros Lo cual tendrá que esperar algunos récords Hasta la siguiente jornada si es que los consigue O si no, porque no, en la liguilla Y es que es imposible negar el excelente año calendario Que ha tenido Cruz Azul en este 2024 Llegando a una final en el clausura 2024 Y en esta apertura 2024 Cerrando su liderato del torneo Prácticamente 3 jornadas antes del fin de este torneo Con lo cual es sólido el proyecto de Cruz Azul Es sólido lo que proyecta Anselmi en la cancha Y es sólido lo que están haciendo los jugadores Tanto así que en la última convocatoria rumbo a la Concaf Nation League El Vasco Aguirre llamó a 6 jugadores de Cruz Azul Que están en buen momento E irónicamente como aquel 2002 Que tomó Aguirre la selección por primera vez La base era Cruz Azul Ahora 22 años después La base vuelve a ser Cruz Azul Con estos 6 jugadores Bueno, pero más allá de eso y más allá de los números La columna vertebral que tiene Cruz Azul Con jugadores importantes Empezando en la portería con el colombiano Kevin Mier que llegó al torneo pasado Para ser un bastión bajo los 3 palos En este torneo tan solo permitiendo 11 goles en 16 partidos Y de esos 16 partidos Teniendo el invicto en la valla En 9 de ellos También en la defensa Con Jorge Sánchez y en la defensa central Con Lira y Dita que le han dado fortaleza A la saga defensiva de Anselmi En el medio campo Dos jugadores importantes Como Romo y Charlie Rodríguez Que han liderado al equipo En esa zona del campo Y en la delantera Con su refuerzo estrella Yacumaki es el goleador del equipo También incluyendo a otros delanteros Como Rotondi Yenis Mangel se pulvera Que de hecho por este equipo Se ganó la convocatoria De la selección mayor por primera vez Intentan ser referentes Y refrescantes En el ataque Cruz Azulino Para potencializar El ataque de la máquina El cuadro Cruz Azulino Lleva 38 goles En 16 jornadas Prácticamente para ser uno De los máximos anotadores En la historia De los torneos cortos De la liga MX Cruz Azul solo ha perdido Un partido en el torneo Reflejo del buen trabajo De equipo Que está consiguiendo Anselmi Con sus dirigidos De hecho Anselmi si le hubiera ganado Atlas Este miércoles Se hubiera convertido Muy pronto En un técnico Que lograra ganarle A los 17 rivales Que se han enfrentado En esta liga MX Solo le faltaba la academia Y lamentablemente Para él No pudo llegar Este miércoles Por la noche Esto lo hubiera logrado En menos de un año Y a continuación Hablaremos de algunos récords Que tiene Cruz Azul Para la última jornada Y es que Cruz Azul Con el empate Se consiguió empatar La mejor marca de puntos En torno cortos Con 17 jornadas Llegando a 41 puntos Empatando lo que hizo Algunos ayeres El mismo Cruz Azul Cuando fue campeón Y empatando a León También algunos años Que también había hecho Es hazaña de 41 puntos Cruz Azul También está A una victoria De empatar Con más victorias En un año calendario Para la institución Logrado en el 72 Gracias al técnico Raúl Cárdenas Cruz Azul Por el momento Tiene 25 Y el récord Es de 26 En aquella época Cuenta esto también La liguilla Porque es del mismo torneo En la liga MX En el año calendario Entonces Tiene más chances De poder lograrlo También Cruz Azul Está a 4 goles De romper el récord De más goles En un torneo corto De 17 jornadas Que es de 41 goles Y ahorita tiene 38 Lamentablemente El último rival Es Tigres Con lo cual Parece ser una defensa férrea La que le impediría Llegar a este récord También está A una victoria En torneo regular De convertirse En el único equipo En torneos cortos En conseguir 14 victorias Estas y más historias Se pueden escribir En la última jornada Solo falta esperar Esta base de Cruz Azul En torneo pasado Ya llegó a una final Esta vez No se quieren quedar Con las ganas de campeonar ¿Llegará una nueva estrella Para el cuadro Cruz Azulino? Ya lo veremos Para nuestro titular Rodrigo Cantos Cervantes